La cuarta luna se hizo esperar, el cielo se llenó de nubes y el agua no tardó en llegar. La gente festivalera espero con buen humor el grito, aquí Cosquín. Todo mojado. ¿Qué hacemos ahora con el violín, con la net? Bueno, vamos a ver si podemos entrar y vemos, y ahí hay otra peña. Ah, bien, o sea, que no hay agua que pare a la gente que está acá. Nada, tormenta, ni piedra, ni relámpago, nada. ¿Dónde te agarró la lluvia? Justo cuando nos estábamos sentando. Ah, se estábamos sentando justo. No alcanzamos a sentar y nos agarró la lluvia con todo y el viento, así que estamos todos mojados. Que llueva, que llueve todos los días mejor. Mucho plata para nosotros. ¿Cuántos pilotos se trajo? 80. 80, ¿y alcanzó? Me quedan 5. Oh, perfecto, ¿a cuánto los vendes? A 10 pesos. A las 23 llegó el grito tan esperado. ¡Bien! ¡Capital Nacional del Controle! Y los Coplanacu subieron al escenario. No lo podemos creer estar acá, que se haya hecho. Estamos disfrutando un montón. Está buenísimo. No, espectacular, no importa. No importa la lluvia. ¡Bien! 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 Y por lo menos con muy poquita gente se armó una fiesta para nosotros muy conmovedora, inolvidable realmente. Estamos muy, muy, muy emocionados. Los Coplanacu, los Coplanacu, se escuchaba cada rato. Bueno, un agradecimiento porque ese es un aguante que tenemos, este, bueno, lo hemos comprado hasta bajo el agua, visto, este, son de, es, la gente es de fierro. ¡Bien! 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 ¡Chau!